¡Suscríbete al canal! Un cuerpo y cuarto lo sigue el número 1, Salvador Forever. A la cabeza el 3, Calimotso. A la cabeza viene corriendo en el medio el 2, Fui Lucero en los últimos 850. El 6 de punta. Tres cuartos de cuerpo lo sigue el 3, Calimotso. A un cuerpo el 2, Fui Lucero. A medio cuerpo el 1, Salvador Forever. A cuatro cuerpos y tres cuartos el número 4, Julián. Comienzan a volcar el codo los de la quinta. Ya están en la recta final. El 6 de punta. El pescuezo de ventaja lo sigue el 3, Calimotso. Tercero adentro, corre el 2, Fui Lucero. Cuarto el 1, Salvador Forever en los últimos 300 metros. Cabeza a cabeza. Por fuera, Calimotso. Adentro corre el 6 de punta. Tercero el 2, Fui Lucero. 180 para el disco. Guapea por dentro el 6 de punta. Cuerpo y cuarto. Lo sigue el 3, Calimotso. Tercero adentro, Fui Lucero. 40 metros para el disco el número 6 de punta. Con Javier Emanuel Pérez gana la quinta. Y cruzaron el disco. Caimán, voy a duplicar el 2, Jarás Sarada más. Podrún, voy a duplicar el 3 de minuto. El disco mundial puede bajar el 3, Calimotso. El disco mundial hace un elemento de la historia. Quelle odds de a laork Piece. Buena paz. Y cruzó desde Iván, la gritando. Es algo muy hay que habilitar. Si las preguntas es va a tener suinentBB Cyber gospel. Con Javier Emanuel Pérez. Gracias. Gracias.